muy buenas tardes con todas hoy ya estamos iniciando nuestro proyecto de nuestra segunda unidad de navidad de ensería navideña bien hoy estamos haciendo nuestra unidad de adornos para sal dentro de ellos he seleccionado hacer un proyecto cubrecillas ya un proyecto cubrecillas navideño con aplicación de renito y papá noel no listo como ya les he explicado anteriormente ya les he mandado en pdf también los moldes que ustedes tienen que imprimir y luego sacar como yo les manda yo les manda estos moldes así de esta forma no y ahí dice dos piezas de cada uno más terry y ahí está el color también que ustedes tienen que seleccionar listo les he mandado así tres hojas tres hojas ya tres hojas de esta forma listo este de acá nieve del hongo del hongo esta nieve todavía no lo saque trabajemos con los chiquitos primero con los chiquitos ya un poco a poco les voy a ir explicando y vamos a ir cortando conmigo ya empiecen con los pequeños todos los pequeños todos estos pequeños y ya los grandes vamos a ir ya trabajando entonces como ya han sacado que van a hacer ahora ya ya les he mandado ya han sacado lo primero que tienen que hacer es seleccionar por colores por ejemplo yo acá les hago una muestra no yo he seleccionado acá todas las piezas para no equivocarme como siempre les digo seleccionamos las piezas que se cortan de negro están a este lado no que son los zapatitos las piezas de color camel a este lado yo lo he seleccionado las piezas de color rojo a este lado las piezas de color crema blanco a este lado las piezas de color estampado que viene de colores estampado color estampado es la que tiene diseños y listo también a un costado y la pieza de café también a otro entonces sí para no equivocarnos para no estar mirando con piezas entonces yo seleccionó seleccionando esta forma para que ustedes de esa forma puedan trabajar y y también todo su material a un costado como ya yo tengo que tener todo este material mío acá tengo mi negro tengo piel tengo rojo café a este lado y así no lo pongo porque entonces qué vamos a hacer una vez que ya tienen su material seleccionado para hacer el tizado yo voy a empezar con rojo por ejemplo acá tengo rojo voy a empezar con el cuerpo dice cuerpo de papá noel dos piezas rojo y uno de terry listo empiezo pueden hacerlo en pañuel en sí o pueden hacerlo en dakota lo que ustedes quieran dos piezas dice entonces qué hago yo tengo que cortar como siempre les digo dos piezas que olviden una pieza de esta forma y la pieza la otra de esta forma ya porque si no no les va a salir del mismo lado las piezas y no va a encajar porque esta piecita no es uniforme estamos haciendo aquí el cuerpo del papá noel listo siempre cuando son dos piezas una así y otra así si ustedes tienen paño len si trabajan con paño len si bueno ahí si no hay problema porque lo pueden sacar igual y ya lo voltean porque todo va a ser bordado a punto festón listo y ellos saqué dos piezas igual como les dije si ustedes trabajan con dakota popular porque esos tienen revés tienen que hacer así una así y otra así y así van a tener ya las todas las piezas de trabajo así listo entonces corto todas van a trabajar igual por ejemplo acá gorro de igual manera el gorro que algún gorro o sacarlo aquí bueno estoy trabajando aquí con un paño len si yo puedo aquí cabecear esto se llama cabeceo en bueno así lo criollo no puedo cabecear pero cuando hacemos este figuras grandes hacemos en dakota en polar no se puede tenemos que guiarnos del lado como siente les digo al lado del orillo porque cuando rellenamos y es una pieza para rellenar se nos estira y se nos hace de forma en este caso ahorita yo estoy utilizando tengo un poco de de paño len si voy a hacer ahí entonces puedo yo darle aquí la forma como yo quiero entonces puedo hacerlo de esta forma para ahorrar y voy marcando de esta forma voy marcando y así tengo que marcar todas mis piezas no y la otra tengo que hacerlo de esta forma no estoy dando cuenta una así y la otra así y aquí la voy a hacer les digo acá estoy haciendo esta forma porque estoy utilizando paño len si cosa que no debo hacer cuando tengo dakota si yo trabajo con dakota o polar no se trabaja así porque 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 al rellenar se nos se nos deforma y listo y así ya tengo y así todas las piezas y yo todo esto esta parte acá son rojos igual voy a hacer todo 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 y luego y aquí que cortado todo me falta el el terro listo ahorita les voy a cortar terrio ahorita para que vean bien se ni ya ya terminé de cortar para mostrarles aquí ya tenemos el cuerpo que cortado de papá noel el cuerpo de esta forma listo ya cortamos también está acá el gorro el gorro listo dice dos piezas y una de terri listo acá ya está el terri mire aquí está el terro una y dos no así van a hacer y luego vamos a hacer punto festón ya si ustedes quieren como les he dicho pueden aplicar todo lo que es este lentejuelas mostacillas listo pueden hacer les he enseñado el modelo les he mandado de foto y por ejemplo este lado de aquí no no puede ir ahí porque va ahí tapado en esta parte si según la foto pueden aplicar ustedes mostacillas para que puedan ustedes trabajar como como vamos a trabajar que como les gusta no entonces vamos a hacer el punto el punto festón para que bueno hay miles de formas de hacer pero yo lo voy a hacer de esta forma más rápido listo y así trabajando el punto festón y de esta forma vamos a hacer todas las piezas listo de esta forma así de esta familia así estamos trabajando y aquí ya podemos colocar nuestra mostacilla o lo que nosotros vamos a querer colocar si es que no ya nos vamos de frente todo todo toda la parte no nos vamos a demorar mucho ya suavemente nada más esto es rápido y listo mire y así mire yo voy cerrando le ponen un alfiler citó para que no se les mueva ya o un acá otro acá para que no se les mueva y porque pueden estar moviéndose y se les escuadra siempre ubíquense un alfiler aquí puede ser otro y otro acá y van van colocando ya haciendo realizando su punto festón así me van a realizar todas las piezas como les digo ustedes tienen la foto ya del diseño entonces ustedes pueden si quieren colocarle perlitas mostacilla ustedes tienen que ver por ejemplo este lado va tapado entonces esta parte se nota entonces en esta parte tienen que colocar según su diseño según su modelo si desean y si no no tampoco no es necesario ya entonces por eso les digo miren ustedes colocan ya están en este punto y es aquí donde pueden colocar la mostacilla listo de esta forma ya y ahí meto la mostacilla no no le voy a poner yo porque aquí en esta fila va tapado entonces no va si le quiero poner le pondría por acá mostacilla una que otras y si tengo por ahí voy a buscar si tengo y puedo hacerlo nos vamos a demorar un poquito más pero va a salir bonito pero si no entonces combinemos los colores muy hermosos y nos va a salir nuestro proyecto de los de nuestro cubrecillas listo todas las piezas tienen que hacer igual todas las piezas trabajen primero si han cortado corten todo corten y luego de ahí empiezan ya así como yo si es posible en una bolsita junten todos sus piecitas para que no se les pierda van juntando una una bolsita van juntando una cajita chiquita van van colocando todos sus piecitas que ya están trabajadas la van separando y así van terminando poco a poco si lo van a hacer rápido es cuestión de tener paciencia y nada más listo entonces así vamos a hacer todo termino este de hacer su punto restó lo dejo y empiezo con el gorrito de igual manera y aquí le puedo hacer unas líneas si quiero luego punto un bordado bordado así punto largo pero un bordado con con hilo brilloso ese hilo ese hilo plateado por acá dos líneas tres líneas una aquí y otra aquí y otra más chica aquí pero ya este solamente bordar bordar para que para que tenga un efecto si es que y si no se pueden colocar mostacilla también una fila mostacilla otra fila ya no tiene que cortar nada solo pasa la mostacilla y luego toda esta parte ya este punto festón listo este es el gorro y así todas las piezas igual manera aquí yo voy a cortar después todo lo que es este color camel para el renito no como les digo separen sus piezas y así van a ubicar separando sus piezas ustedes se van a dar cuenta que materiales tengo que tener para cortar ya porque hace rato o necesito el camel o cafecito voy a ir a buscar no ya debo tenerlo todo listo cosa que de ahí solamente empiezo a artizar nada más artizar todos mis materiales que tengo para poder ya después solamente una vez que corto todo ya voy a empezar a hacer mi a coserno en esta vez punto festón un cosido vamos a empezar listo señoras hasta ahí yo creo que está fácil les voy a mandar los moldes que me faltan primero les he mandado toda la parte pequeña los diseños les voy a mandar hoy día en pdf también este la otra parte y mañana tenemos una actuación por el día del estudiante el profesor director de la institución les va a mandar un link y tienen que entrar mientras ustedes están mirando toda la actuación un agasajo para ustedes que se les va a hacer van van bordando pero tienen que ver el agasajo me he esforzado mucho para bailar así que mañana voy a bailar por ustedes así que mañana jueves hay actuación por el día de la primavera día la juventud día del amor y hay que ser felices porque porque tenemos que nosotros seguir adelante a pesar de las de las circunstancias a pesar de la crisis hay que seguir adelante nos vemos mañana y